¡Ey! ¡Muy buenas, rableros! ¡Rabber135! Bienvenidos a un nuevo gameplay en directo, pero esta vez de Aves Odyssey, New Fantastic, ¿no? En el Oddworld, ¿vale? Este es un juego, es un remake, ¿vale? Un remake que, bueno, tiene muy buenas críticas, la verdad. Lo tengo en ajustes que lo estaba ajustando todo el tema del sonido. Y, bueno, es un juego que salió en 1997 para PlayStation 1 y fue un auténtico bombazo, ¿vale? El personaje este fue un gran icono, ¿no? De PlayStation, ¿vale? Salió en la primera PlayStation, la PS4. Yo lo tuve y la verdad que me gustó muchísimo y era muy divertido, muy, muy, muy divertido. Y, nada, han hablado muy bien, ¿no? De este remake, ¿no? Que han acertado bastante porque esto es un remake, ¿vale? No es una remasterización, no, no, es un remake. Y, bueno, aquí lo veis, ¿vale? Este es un juego. Vamos a quitarlo porque esto es la presentación. Y, bueno, eso, ¿no? Me vino con el plus gratuito. Bueno, gratuito, ¿no? Ya sabéis que como pago el plus, pues, algunos juegos te los puedes descargar gratis. Y, nada, pues, vamos a probarlo, ¿vale? Os lo voy a traer y lo vamos a ver, a ver qué tal. No vamos a jugar en normal, tampoco hace falta un jugador, por supuesto. Follow me. Follow me. Oh, no, no. Hacían unos ruiditos, tío, muy, muy divertidos, pero muy divertidos. Empezaba, follow me, follow me. Y le seguían, ¿sabes? Muy chulo, muy chulo. Vale, tendría que haber mirado los controles, porque no tengo ni idea de cómo funcionan los controles, pero, bueno, lo vamos descubriendo un poquito sobre la marcha y ya está. Vale, va a ser bastante divertido el juego. Le trae muy buenos recuerdos, que ya os digo, este juego tiene casi 20 años. O sea, yo lo jugaba con 11, 12 años o algo así. No, incluso con menos, creo que con 10, sí, 10, 12 años lo jugaba yo. No sé, es como volver a ser un niño, eh, ya os lo digo ahora. Me hace mucha ilusión jugar a este juego. Ah, de hecho, no me acuerdo de nada, prácticamente. Me acuerdo que trabajas en una fábrica y tenías que ir y había... O sea, ahora lo haremos, ¿no? Había muchos monstruos y tú tenías que esquivarlos, igual. No sé, en su momento fue un éxito este juego, oye, fue una pasada. Pero os digo, salió en el 97. Tampoco se veía así, era un juego en dos dimensiones. Siempre se veía desde el lateral. Mi nombre es Aim, fui el empleado del año, ahora me he perdido. He cruzado al malo del mundo del malo. Moloch, el Glucon. Esto es patrimonio de los videojuegos, este juego. Para mí, estos remakes a mí me llenan en el alma. No remakes de hace 3 años, de juegos de hace 3 años. No, no, remakes de hace 20 años. Esto es lo que tiene que hacer la empresa. Más en las empresas, vaya. No hace remake del World of War 3, que hace nada que salió, ¿sabes? Que salió en la anterior generación. No me hagas un remake de eso, no te haces falta. Que hambre. No es mal que estoy grabando esto, me puede comer, si no. Eso fue antes que lo sabía. Cómo nos haríamos nuevos y sabrosos. Lo que todavía estaba definido. La verdad, se me ha quedado. Ahora eso me ha golpeado mi mente. Como si trabajas para McDonald's y creas que McDonald's usa una carne que no es de vacuna, sino de vacuna. Pele, ¿sabes? Parabites y los escrubs han estado secando. Como medical, cosas están bajando. ¿Es un problema más o menos? ¿Qué? Pero Molec fue cool. Él tenía un plan. ¿Esta nueva clase de carne? Es lo que te digo, ¿eh? Como si empezase a trabajar para bastones y me lo dijera La carne de vacuna no sea de rentable, vamos a matar a humanos, ¿sabes? Y vamos a empezar a usar su carne Y vamos a tratar de lo que pasa Obviamente tú ya irías encontrar a bastones Tú y cualquier persona con dos dedos de frente, vaya ¡Jajaja! Tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que ser libre Y no me lo sabía Si no, no me lo sabía Así que... ¡Suscríbete aquí! Llevan armas y tú no llevas, básicamente Y bueno, veremos a ver, porque no me acuerdo de nada O sea, estoy muy... Ya os digo, no me acuerdo prácticamente de nada Eso sí, la calidad Muchísimo mejor Se nota que es un remake, que no es una remasterización Se nota muchísimo Las cámaras, los escenarios, todo mucho más tridimensional Muy bien, muy bien Por lo... Primero que estoy viendo, muy bien No sé por qué no se escucha nada de repente Vale, jeje Era yo que sin querer he bajado el volumen de los cascos No. A ver como... Que es eso? Eso no era del anterior ¿Cómo estás, tronco? No, no, tienes que entrar Ah, vale, al cuadrado también Vale, vale, vale Muy bien, eh, muy bien Me trae muchísimos recuerdos Ahora mismo, ya os digo, estoy como un niño Muy buenísimo Esto es... Ah, vale, esto supongo que es como un mapa, ¿no? Digamos, sí Empleados publicados Vale, vamos a salir Vale Esto que es, para hacerte una foto Vale Vamos a continuar Se ha despertado Mira, puedes rodar y todo Puedes interactuar con ellos Es que es buenísimo, tío Pero claro, si bajo aquí Me va a dar pal pelo Él nota ¿Lo veis? Y lo veis que están súper chetados O sea, te matan Prácticamente ipso facto, ¿vale? Entonces tienes que pensar, ¿no? Cómo hacerlo Claro, y aquí abajo hay bombas ¿Lo ves? Acá debajo hay bombas Y no podemos bajar Vale, supongo que aquí habrá que ir Sin hacer ruido Vale, ¿ves? Tengo que bajar sin hacer ruido Simplemente para no despertarlo El caso es que no sé cómo hacerlo Veremos a ver Ah, si vamos así, poquito a poco En teoría no se dará cuenta ¿Eh? ¿Por qué se ha dado cuenta? ¿Veis que te lo pone aquí? Mantén el silencio Silencio, mantén pulsado Ah, L1 para escabullirte Vale, vale Vale, vale Tengo que pulsar el L1 Que a veces no leo las cosas Y pasa lo que pasa Y va de puntilla Vamos, ¿cuántos de vosotros No habéis hecho esto Al llegar a casa tarde Lo que sea Para que no se dieran cuenta Vuestros padres Vámonos de aquí Con cuidado Que no se entere Pim pam Le damos a la palanquita Y hasta luego Claro, cuando yo jugué este juego No estaba nada escrito en español O sea, estaba todo en inglés En el 97 Había muy pocos juegos subtitulados Realmente Lo siento, tronco No lo sabía No era mi intención Vale, pulsa cuadra para... Ay, le iba a dar, eh Justo le iba a dar al cuadra Para... Para tirarlo para abajo Pero no... No me ha dado tiempo Ostras, ¿tengo que volver a hacer desde aquí? ¿En serio? Qué fuerte me parece, ¿no? Bueno, lo hacemos No pasa nada, ¿no? Ups Vale mucho los sonidos que emite La movilidad Todo el... Todo el tema del juego Es muy divertido, ¿vale? En ese aspecto La IP es muy buena, tío No sé El personaje Me gusta, me gusta Eran muy originales los juegos Antes, ahora no son nada originales Este juego en su día Fue súper original ¿Ves? Le dice Hello, how are you? ¿Follow me? Ok Y se viene... Mierda, me he vuelto a olvidar Mierda Casi lo pillo, ¿eh? Casi lo pillo Vale, como podéis observar ¿Ves? Podemos... Podemos hacer que nos sigan Uy, casi lo despierto Podemos hacer que nos sigan Y bueno, intentar salvarlos Es lo gracioso del juego Que ahora no Pero a lo mejor más adelante Sí que vamos a necesitar Salvarlos, ¿no? Es decir Para que nos ayuden Por ahora no Pero más adelante Sí Ostras, qué recuerdos Es lo digo, ¿eh? Claro, este juego Poca gente lo habrá jugado Porque es que hace 18 años Este juego ¿18? Sí, 18 años Ah, yo tenía 10 o 11 años O así Mucha gente joven Ni sabe qué juego es Me dices Hello Hi Oh, hey Follow me Let's go Hi Jajaja Vea los dos ahí Tic, 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 tic No No, no No, maldita sea Bueno, hemos llegado abajo Ostras, otra vez, tío He saltado y se ha despertado Hay que tener mucho cuidado Está muy chetado O sea, te digo Es insta-kill, ¿vale? Si te ven, te matan Y tú tienes que ir, pues, esquivándolos No es un juego fácil Como no lo eran antiguamente Antiguamente los juegos No eran tan fáciles como ahora Los juegos por lo general Eran bastante más complicados Por eso la gente agradece Tanto juegos como Dark Souls O Bloodborne, ¿no? Que son más difíciles de lo habitual Es que la mayoría de juegos ahora Es que es Tiras pa'lante y casi ni mueres Por ejemplo, a Assassin's Creed ¿Sabes? Le vas dando la redonda Y aunque tengas 50 enemigos alrededor Los matas a todos Bueno, te he dicho A la redonda por decir A lo mejor es al cuadrado No estoy seguro ahora Follow me, ok Es genial, tío Sencillamente genial Pero si ahora O sea, me estás tomando el pelo, tío O sea Me está tomando el pelo, eh En serio, eh Se ha despertado solo No sé por qué A ver si a la quinta va la vencida ¿No? A la cuarta va la quinta Creo que es porque he dejado El botón del sigilo Antes de que el otro Dejase de caminar O eso creo, eh Tampoco estoy seguro Vámonos Es que es gracioso Hasta la forma que tiene de moverse Es una maravilla Vale, ahora empezaremos desde aquí ¿Veis los pájaros? Empezaremos desde aquí ¿Veis? Ya tenemos dos Es aquí con nosotros No sé lo que durará este juego Debería mirarlo Luego lo miraré A ver cuánto dura Subo en ya cuatro, eh Bueno, cuatro más los dos Que nos hemos dejado Por allá atrás Que supongo que A la que pasas una puerta O lo que sea Ya Ya está, ¿no? Digamos Nada, de dos para arriba Ah, no han subido ¿Por qué no subís? A ver Ah, no sé qué le pasa Que esto no se escucha ahora Un segundo No sé qué pasa, tío Que no se escucha el juego No sé de qué es fallo, eh No creo que sea fallo mío No se escucha bien, eh Lo veis, ¿no? Que no se... Uh, casi me caigo, eh Vale, aquí tenemos a un colega Y no sé qué vamos a hacer No sé cómo lo vamos... Ah, ya sé qué vamos a hacer Ya lo veo, ya lo veo A ver si se puede volver a poner Ahora Y se ríen todos, eh No 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 le dices Wait Ok ¿A quién disparas, tú? Como se ríe, tío Me encanta Adiós Como se ríen, están Es genial, tío Ya os digo Es genial Simplemente Los han matado Malditos traidores Creo que cada vez que llegas a unos pájaros de estos Es eso, ¿vale? Que... Que la partida empieza desde ahí Desde entonces Como mola como rueda y todo Está súper logrado el juego Ya os lo digo ahora, eh A mí... Ya os digo Fue un éxito en su día Ah, puedo tirar Vale, vale Uh, play every month And now I got a brush Uh, ¿no? Follow me It's okay Just wait here Yep Follow me Come on Come on Go 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 Ah, ¿cómo era, tío? En teoría yo podía coger y... Yo no me acuerdo cómo era A ver, voy a darme, voy a darme un seguro Ahora, así, así, así Hasta luego Me encanta Me encanta porque es que es súper auténtico A ver, a ver, qué dice A ver, los Slick pueden detectar tu movimiento Incluso si estás escondido en los conductos de vapor No te muevas cuando estés enfrente a ti Cuando esté enfrente a ti, vale O sea, si yo no me muevo, no me ven, ¿no? Vale, vale, me tengo que esperar, ¿eh? Pero en teoría no me ven, ¿vale? Si yo estoy ahí quieto Esto es lo guapo, el control mental Es como volar ¡Hasta luego! Eso es genial Vale, nos quedamos aquí quietecitos Es genial Vale, he intentado Controlarlo mentalmente Pero no es tan fácil Nada, la que me he movido Pues me ha visto, obviamente Hasta luego Hasta luego Vamos a esperar a que se dé la vuelta Y cuando se dé la vuelta Vamos a hacer lo del control A ver si podemos No, no, nos escucha Porque claro, hago el ruido Y nos escucha, vale Vale, pues no lo podemos hacer Entonces no sé qué vamos a hacer ¿Cuántas veces habré suicidado al tío este? Sube, sube Pero ¿por qué no has subido? Ah, hay que hacer eso Está clarísimo Hay que ir así con cuidado Hasta luego Genial, tío Es que ahora mismo estoy teletransportado Cuando tenía 10 años Maravilloso Simplemente maravilloso Pero salta No, está claro que hay que ir hasta allí No sé cómo Pero Vamos a esperar un poco Es que necesita pensar No sé cómo lo voy a hacer Porque claro Si me quedo aquí Me va a ver Porque va a venir hasta aquí Me va a ver Y me va a pegar Ya lo verás Ah, no No me ve Vale, vale Vale, vale Vale Claro, lo va a matar Pero bueno, da igual Es lo que hay, ¿sabes? No puede ser Ahora Uy, esto del suelo Parece una bomba, ¿no? Parece, no, lo es A ver, desactiva la bomba Es concuadrado con la luz verde intermitente Vale Hemos fallado Vale, vale ¡Hala, tío! Es que dura nada Difícil, ¿eh? Vamos a ir poco a poco Poco a poco, poco a poco Vamos a salvar a todos los compañeros Del McDonald's A todos los que podamos A ver, a ver Pulsa X corriendo Ah, vale Vale, perfecto No sé qué pasa con el audio, tío Que a ratos falla Y no sé si es el aparatito Que estoy usando Os lo digo, ¿eh? No estoy seguro De qué es lo que falla Pero algo me falla Uy, lo que me ha faltado, chaval ¡Ahora! Vale Eh, aquí hay algo para tocar Vale, pues no No me deja tocarlo Uff Lo que me ha faltado Vale Vale, perfecto Vamos a ir tranquilamente ¡Ahora! 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 ¡Vamos, chicos! Vale Vale Aquí cae algo, ¿no? Venga A tos de puntillas Troncos Esto es en fila ahí Sí me gusta ¡Vamos, chicos! Vale Vamos a continuar No sé si dejarlo aquí Porque llevamos ya 28 minutos Y si os gusta, pues Pues Os traigo la serie De hecho, creo que la voy a traer Porque me está gustando mucho Bueno, vamos a seguir Es que me está gustando mucho el juego Ya os digo Me trae mucha nostalgia, ¿vale? Juegos como este Como... Juegos muy antiguos Así que Mucha gente ni los ha visto Ni los conoce Pues a mí me trae mucha nostalgia Y no sé Me apetecía traerlo De hecho, no sé lo que tardaremos En jugarlo, la verdad ¿Y cómo subo ahí? ¡Ah! Así los tenía que salvar a todos Tío Vaya, pues mira No los había Y no los estaba salvando Bien Qué fallo, ¿no? Por mi parte Vale, vale Pues los tenía que salvar así Bueno, ahora ya lo sé No es mal que por bien no venga Es que no me acordaba, ¿eh? Yo me extrañaba a mí Porque digo A mí me suena de que De que los tenía que llevar De que los tenía que llevar De alguna manera Y tal Pero no sé Vale, aquí volvemos A la misma zona Pues tiene que ser por ahí Pero no veo No veo por dónde es A ver, vamos a volver Eso lo vamos a dejar aquí Y eso lo vamos a dejar aquí ya Porque llevamos 30 minutos Tampoco es plan de De tirarse aquí el primer vídeo Una hora, ¿eh? Más que nada que tampoco hace falta Básicamente La pregunta es Si no es por aquí La puerta se está cerrada Porque está cerrada No podemos pasar Me encanta Vale, no sé Lo que está pasando aquí A ver Pues no sé A ver Esto del game speak No sé qué significa Ah, vale Hola, sígueme Espera Todos vosotros Vale, vale Ah, con el R2 Puedo hacer silbido Puedo hacer... Ah, mira Fíjate Ya decía yo Que no Vale, perfecto Vale, pues estoy aquí Un poco atascado Que no sé qué tengo que hacer Así que vamos a dejarlo aquí Vale Eh, sí Supongo que trae la serie entera Porque este juego Me trae mucha nostalgia Y me apetece pasármelo Y me apetece enseñaroslo Sobre todo Vale, sobre todo A los más pequeños Que veáis Con que nos lo divertíamos Con que poco nos divertíamos En... En... En 1997 ¿Vale? Con juegos así Y bueno Este juego era un bombazo Y aquí se ve muy bien O sea, podéis mirar vídeos Por YouTube Que seguro que hay algún emulador De la Play Y alguien ha subido algún vídeo Del Oddworld A Besodici Del primero Y bueno Es que alucinaréis ¿Vale? Es súper chulo Y nada de eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao 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 ¡Suscríbete!